En la parte de encima, de esa lomadita, entonces las niñas cuando necesitan bajar al servicio higiénico ellas esperan a último momento, entonces ellas van a bajar apuradas, se pueden lastimar, se pueden caer y no hay servicio higiénico cerca, no tienen que bajar de la parte de acá del centro. Bien, ¿ustedes qué han acordado? ¿Ya conversaron ya con el director? Le hemos dicho a la subdirectora que no nos puede ubicar ahí. La subdirectora dice, lo sentimos, no hay ambientes. Entonces, ¿cómo ella nos va a decir eso con nuestras niñas? Se supone que la directora y el subdirector tienen que velar por el bienestar de nuestras niñas, no nos puede dar ese tipo de respuesta, por eso nosotros estamos indignados. ¿El local de la calle Tacna ha sido cerrada? Pues nos han obligado a venir acá, ellas antes de obligarnos a venir a la parte de acá de Cerrillos han debido de agarrar y ver las instalaciones correctas para que nuestras niñas vengan aquí. Y ahora no nos quieren dar solución. A todos los de Radio Expresión, a todo el público en general, primeramente seguimos en este problema que hemos tenido el día viernes, ¿no? Desde el día jueves estamos, y el día miércoles hemos estado en estos problemas, ¿no? La semana pasada. La situación desde acá, que el señor director se le ha dicho, se le ha reintegrado, señor director, por favor. Nosotros solamente estamos solicitando unos hablas para que nuestras hijas puedan estudiar. Usted lo puede constatar, no hay. Nos quiere meter a un salón donde hay alumnos que están estudiando. Dos, mira, lo que nos ha prometido los ambientes ni siquiera están preparados. O sea, dime, ¿qué tipo de responsabilidad está cargando acá el señor director? Los de la UGEL, los de la DREMO. No entienden esta situación que simplemente a nosotros nos están perjudicando con la escolaridad de nuestros hijos. Nada más. ¿Cómo ha quedado el tema de los módulos? ¿Tenía que trasladarse? Los módulos usted puede constatar. Mire, mire cómo está esto. Se caen las niñas. Mire, mire, mire cómo está. Mire el peligro, mire, señor, mire. Mire el peligro de repente que puede ocasionar esto. No es adecuado para unas niñas de primer grado. No es adecuado para las niñas, ¿no? Ahora no se van a meter. Ahora no quieren... Bueno, que es el recorrido que los padres de familia están mostrando. No es un ambiente para que estudien. No es un ambiente como para que ellos no de repente... Tú sabes que las niñas... Las niñas son traviesas. Puede tener problemas. Esto no es un aula para que estudien. Ese es un taller y hay que respetar eso. Hay que respetar. Las niñas meten los dedos y ahí queda. Pero, bueno, es pedir muy... Esta es la otra aula que también está habitada por alumnos de secundaria, ¿no? Usted puede ver. Por ejemplo, mira... Acá estaban, por ejemplo, hace rato había acordonamiento de los padres de familia de lo que es sección secundaria. No nos dejan pasar, no nos dejan ni siquiera caminar, ¿no? No sé por qué es su motivo y la situación que nosotros estamos un poco malestos, un poco sorprendidos también por la situación que ellos están tomando, ¿no? No sé, de repente acá puede conversar usted con un padre de familia de lo que es secundaria, entonces, para corroborar esta situación. Pero, en todo caso, estamos recorriendo en este sector... Ustedes pueden colaborar con los padres de familia del malestar que le estamos causando a los padres de familia de secundaria. ¿Para qué usted podría dar una declaración? ¿Alguna opinión? Bueno, no, no, no te pasa. Nadie quiere dar, ¿no? El Ministerio Público y todos son los que presionan. Ahora, ustedes pueden decir, podemos regresar abajo, ¿correcto? Esa es la decisión de ustedes, pero no es la decisión técnica ni del Ministerio Público ni de Defensa Civil. Ahora, la otra alternativa, las aulas no están adecuadas, ¿correcto? Estamos viniendo a indicar que otras alternativas, porque las aulas no están del todo perfectas, es cierto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y se toman las sesiones. ¿Qué es cierto?